Con el propósito de obtener un registro de las especies localizadas en las diferentes rutas del conteo, donde se detectan posibles cambios en la riqueza y distribución espacial de aves, el Área de Conservación La Amistad Pacífica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realizó el pasado 18 de septiembre un conteo de aves en el Parque Nacional. El registro de especies abarcó diferentes rutas del Área Protegida, con horario de 5 y media a la mañana a 12 y mediodía, identificando aves por medio de la observación y reconocimiento auditivo, se anotan todas las especies localizadas a ambos lados del trayecto, registradas en una sola dirección, sin realizar réplicas o retornos sobre esta. El material de apoyo para el conteo son las guías de aves de Costa Rica y Ebrid. Como dato general del conteo de aves, se obtuvo un total de 324 especies registradas en el Parque Nacional Chirripó, para un total de 19.936 individuos registrados. Ronald Chan, director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, mencionó que esta actividad permite desarrollar las capacidades de los aliados estratégicos para la implementación del monitoreo biológico del Área de Conservación La Amistad Pacífico, y a su vez se logra sistematizar y divulgar los resultados para impulsar la toma de decisiones y la sensibilización ambiental en el área.